¡Aaah! El informe policial indica que atracadores llegaron hasta un almacén de venta de textiles, donde con revólver en mano exigieron el producto de las ventas. Pero los cacos desconocían que en el lugar se encontraba un uniformado de la institución. Un señor nos preguntó y dijo, no, yo les dejalo un bulto de yuca. Y lo que teníamos era lenteja, o sea que le hicimos lenteja yuca en todas las formas durante la lenteja. Eso fue lenteja de maridos alcohólicos, de vici en las casas, de maltrato, de no se veía plata por ningún lado. Si estábamos en las casas cuidando los hijos, pues no entraba plata. Pero si nos íbamos a buscar plata, ¿quién cuidaba a nuestros hijos? Y es así como, bueno, nos pusimos, creamos el primer jardín. Era en un sitio, en una casa bastante, o sea, en un espacio bastante precario. Teníamos visita de los animales, pero teníamos muchísimas ganas de sacarlo adelante. Muchas de nosotras estuvimos ahí trabajando por muchos días sin algún tipo de pago, sino simplemente cumpliendo con la función de darles el almuerzo a los niños que llegaban en ese momento. Eran niños y adultos que en ese momento hicimos la convocatoria y fácilmente nos podían llegar hasta 150 personas. Y fue el de familias en condiciones de desplazamiento. Porque empezamos sin saber nada. Es como apoyando un sueño y apoyar a la gente alrededor de nosotros. Que nosotros no teníamos quién nos cuidara a nuestros hijos. Hacer como un proyecto sin saber cómo, quién nos apoyara. Cuando nos organizamos, aquí aparecieron las que gestionaban los cupos para educación. Aquellas que gestionaban era la comida porque preferían ir a pedir comida. Las que decíamos ser docentes y nos íbamos a enseñarles a los niños. Las que cocinábamos. Entonces, de alguna u otra manera, nos íbamos beneficiando y beneficiábamos al resto de personas que estaban allí. Uno como madre que siente ese amor tan grande por sus hijos, uno tiene que querer a sus hijos, tiene que querer a los otros niños, sentir los que son de nosotros. Entonces, hay que bregar a hacer algo por esos niños, por las personas adultas, los abuelitos que venían necesitados. Muchos venían llorando. Mis hijos me sacaron de la casa. No tengo pauna riendo. Yo me acuerdo tanto que entre nosotras mismas sufríamos y llorábamos. ¿Qué hacemos con esos abuelos? Hay que bregar a ver dónde los podemos ubicar. La mamá reciclaba plástico y lo lavaba. Entonces, ella era una persona indígena, desplazada, que no sabía defenderse. Estaba en una ciudad desconocida para ella. No tenía ni para pagar un arrendo. Entonces, por eso ahí es donde nosotros sí podemos... Tenemos como ese don de ayudar al otro como mujer. Porque nos duele lo que le está pasando al otro. Y si no hubiéramos tenido todas esas experiencias, por ejemplo, en el caso mío, de un hogar maltratante, de una mujer sumisa, que el eje fundamental es su esposo, en mi caso. Yo decía, no, cuando yo me separé de él, del maltrato, del abuelto y todo, yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahora? No sé trabajar, porque salí de la casa directamente a formar un hogar. No sé trabajar. ¿Cómo voy a sacar mis hijos adelante? Y al tener este grupo de mujeres que nos enseñan, oiga, sean berracas. No solamente pensar en nuestros problemas, porque a veces uno dice, ¡Oh, es un problema que tenemos muy grande! Pero al mirar la diversidad de las personas que nos rodean, decimos, no, o sea, el problema de uno es pasable a lo que pasan los demás. Empezamos en el 98, en el 2005, como siete años después, empezamos realmente a ganar un rubro, a advencar algo y a capacitar. No todas somos profesionales aún, y no todas hemos estudiado, nos hemos dedicado también a la fundación empresarial. Pero digamos que los pequeños, o sea, cada uno ha hecho sus logros de acuerdo a su propia proyección, pero creo que somos profesionales frente a lo que hacemos. Cada una ha dicho, oiga, mire, a mí me interesa, no sé, pongo mi ejemplo. Digamos, a mí me llamaba mucho la atención el trabajo con la comunidad y con los niños. Y dije, esto es lo que tengo que hacer. Con muchísimo esfuerzo lo saqué adelante y digamos que Fundamil ha sido como parte fundamental de eso, porque ha ayudado a que mi sueño se vaya alimentando, ¿cierto? Desde el primer trabajo que pude para poder, de que tuve, perdón, para poder ir pagando la universidad y eso, esa fue la oportunidad. Es que Fundamil ha dejado unas experiencias muy hermosas. Huellas. Y las huellas que, mejor dicho, yo me las llevo a la tumba. Esto es Patio Bonito. En Patio Bonito era un terreno baldío, una zona de inundación. La gente llegó, se adueñó, construyó en paro y ya, colocaba cuatro palitos, encerraba su lote y se quedaba a vivir allí. No hay servicios, la agua se traslada con mangueras y pues mucha necesidad. Ya hoy en día, las mismas líderes han logrado que esto sea así. Mire, ese salón comunal que se ve allá, en el segundo piso, esta persona nos, del presidente de acá, nos lo arriende y empezamos nuestro proyecto. Y en los locales, primero en los locales de las casas, luego ya crecimos y en el salón, en ese salón nosotros, es un salón grande, no está el señor ahorita, pero es un salón grande y ahí dormían los niños, comían los niños y hasta lavábamos la ropa y la colgábamos. Cuando nosotros iniciamos nuestro jardín, iniciamos con gente que vivía alrededor de Abastos, gente que venía desplazada, que no tenía trabajo o que tenía trabajos informales. Vendedores, prostitución, acarreos, gente que carga, bueno, todo lo informal. Ellos viven hacia alrededor de Abastos, ellos viven en piezas, pero digamos que en una noche se quedan 25, 30 personas y se pagan 2,000, 2,500 pesos. Entonces era gente que no podía pagar un jardín, o pagaba el jardín o pagaba la quedada. Además nosotros también teníamos nuestros hijos en el jardín, porque el proyecto se había creado para poder las mujeres de Fundamil salir a trabajar y las otras quedarse cuidando a nuestros propios hijos. En los jardines, en el de Margaritas, en este momento hay 60, pero llega la cobertura a 90, 100 niños. En Risas y sueños, tenemos 110 niños. Y la cantidad de personas, porque con la población desplazada que estamos visitando, son 38,000 familias en condición de vulnerabilidad extrema, pobreza extrema. Y hemos localizado 20,000 familias ya encontradas, entonces, pues es como bastante la cifra. Desayunos infantiles, tenemos alrededor de 250 desayunos. Estamos en la Junta Administradora Local de Kennedy, entonces están los ediles y la alcaldía de una localidad. Vamos a ingresar a mirar los términos con los que vamos a ejecutar el proyecto. Que queda en Pati Bonito y es atender a 300 personas. Nos fue súper bien, ya el proyecto es de nosotros. Vamos a atender población. Ellos decían que hayan tenido dificultades con las otras personas porque, pues por el territorio, o sea, que la gente es súper agresiva. Yo les comentaba que no, que nosotros no tenemos problema, nosotros estábamos con esas personitas en los jardines también. O sea, no tenemos inconvenientes. ¿Dónde va a quedar este comedor? Ahí en el CAI, por donde hay pandillas de muchachos, muy peladitos ellos ya a la edad de 10, 12 años se están atracando. Pero pues nosotros ya llevamos un trabajo adelantado con ellos y somos amigos del sector. Es que cuando usted quiere hacer algo en la comunidad debe darse a conocer y ser reconocido como ellos mismos. Cuando nosotros empezamos en un proyecto y comenzamos a trabajar con la gente, comenzamos a, uno, a mostrarles quiénes somos y de dónde venimos. Que éramos gente común y corriente con toda la problemática, que ha estudiado, que ha tomado cursos, que ha salido adelante, que ha tomado, que se ha mejorado en una línea, en una actividad, una característica y ha logrado surgir. Entonces, nuestra gente entra como operaria, pero aquí sale como docente, como coordinador de la parte administrativa. Sí, porque lo primero que enfocamos es a que la mujer entre a la fundación por el tipo de problemática que tiene, pero también que no solo se quede en su problemática, sino que trascienda eso, de que estudie, de que le dé una imagen a sus hijos para que sus hijos no sigan como esa misma situación de, yo pobrecito y ahí me quedé. No. Entonces, la gente que entra a Fundamil tiene un objetivo muy claro y es seguir estudiando. Esto, nosotros hace seis años empezamos a trabajar acá, esto ha mejorado la cosa más impresionante, tanto como el proyecto como el mismo lugar. Nosotros teníamos un proyecto en una casa arrendada, ¿sí? En unas condiciones, en unas condiciones no las mejores, pero manteníamos ahí nuestro grupo de muchachos hasta que llega la Secretaría de Integración Social acá, una parte de la alcaldía, y comienza a fortalecernos, nos comienza a apoyar, a cofinanciar el proyecto. Entonces, nos da un recurso y es así como comenzamos a trabajar. Esto, ese sitio y de donde acaba de salir el niño, es una olla. Es un sitio vacío donde entran a fumar, a robar, entonces... ¿Cómo están? Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Uy, estamos en zona de Haceo, súper bien. Acabamos de llegar al parque. ¿Estaban en el parque? Sí. ¿Qué tal estuvo el parque? ¿Llegaron? Uy, qué bien. Qué bien. Qué delicia. ¿Qué tienen de tomar? No. Pregunta, pregunta. ¿Cuál señora de las que nos cocina nos gusta más? Marielita. Uy, qué bien, Mariel, la tiene enamorados. Qué bien, Mariel, la tiene enamorados. Allá arriba, ven con el culo. Dicen, ven con el culo. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes, hoy otra vez Fundamil aquí. Gusto de verte. Qué bueno volver a saber de usted. Bueno, está bastante. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenida. Abre, gracias. Fundamil es una organización digamos muy querida por esta institución, por la Fundación Social, porque la Fundación Social las conoce casi que desde que nacieron, ellos participan en todo el proceso de desarrollo integral territorial que se desarrolla en Patio Bonito, que en ese momento era una de las unidades de planeación sonar que presentaba problemas críticos en temas de violencia, en temas de falta de atención a la niñez, en educación, y ellos empiezan a mirar como de una manera más estratégica y de largo plazo, pensarse su territorio digamos a más largo plazo y formulan este plan estratégico sonar. Durante este proceso pues hubo formación hacia los líderes comunitarios y fortalecimiento de organizaciones sociales, han llegado pues a un nivel que supera muchas organizaciones similares, porque pues hoy en día no solamente ya tienen experiencia en atención a niñez, sino que también han trabajado con los padres, con las familias de los niños que están allí, en proyectos por ejemplo de capacitación, de vinculación laboral, de protección a los derechos humanos, y han llegado a ser una organización muy reconocida, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, y actualmente pues son uno de los principales operadores de la red UNIDIR, que es como la estrategia que tiene el gobierno nacional para la superación de la pobreza extrema. Entonces pues es muy gratificante y es un ejemplo para otras organizaciones de cómo una organización de base puede llegar digamos a altos niveles de desarrollo, pero también de contratación, no solamente para el bienestar de sus asociados, sino para el bienestar colectivo de toda la comunidad. A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción, yo un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, soy el hijo de tu vida, que no ha tenido riqueza, pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido, madrecita, que me des tu bendición.